Hola Lola, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz en este día, bueno, el cierre de fin de curso del desfile que, bueno, que terminamos un ciclo de un curso intensivo que realizamos junto a Cool People y la verdad que estamos muy contentos, está todo súper organizado acá en el Multiespacio 5 Sentidos, un teatro divino, la verdad que nos tratan muy bien y bueno, los peinados, las marcas que nos acompañan, el maquillaje de Andrea Casariego, bueno, ustedes, nosotros que estamos acá presentes para poder mostrar a las chicas en pantalla y que se las vea y poder incentivar a todas las otras chicas que también quieren ser modelos profesionales, obviamente. Y comentanos un poquito, ¿cómo está el nivel de las chicas? ¿Qué es lo que ellas están viendo para el curso de Pasarela y hoy están ingresando? Bueno, están muy felices, obviamente el cierre de curso siempre genera muchas expectativas, mucha felicidad, pero la verdad también es que lo que yo siempre trato de transmitirles es mucha seguridad y que estén tranquilas y que den lo mejor de ellas, así que están confiadas, que es lo mejor, se las va a ver confiadas en Pasarela y bueno, siempre en los desfiles de fin de curso está todo permitido, porque es su primer desfile, todos tuvimos nuestro primer desfile, vos también, yo también y la verdad que bueno, siempre los nervios a veces a uno, esas mariposas en la panza nos generan como muchas inquietudes y a veces nos puede llegar a jugar una mala pasada, pero en este caso lo que apuntamos es que se sientan seguras, tienen todas las herramientas para poder desfilar los vestidos de alta costura como son de Intihuatana, de poder desfilar ropa informal, de poder desfilar ropa más deportiva, como activa, entonces la verdad que tienen herramientas para poder desfilar distintos tipos de prendas y como tienen todas las herramientas, listo, a plasmarlas en Pasarela y a disfrutar, sobre todo a disfrutar, ¿no es cierto? Genial, eso es lo mejor, para un modelo hay que disfrutar en Pasarela y si no sentís esa adrenalina de la Pasarela, nada, retirate porque eso lo tenés que sentir siempre. Comentame un poco también en qué están basados los cursos, en cuáles son las puertas que se les abren a las chicas en base a los desfiles que se van a empezar a hacer ahora en verano y que sí, además, con el inicio de este curso. Bueno, nosotros ahora vamos a estar, como vos sabés, vamos a estar haciendo un curso intensivo de verano, vieron que en verano estamos así como que no sabemos qué hacer, bueno, un curso intensivo de verano que también va a durar 12 clases con una carga horaria de dos horas y media semanales y en febrero dos veces por semana, también con un cierre de desfiles a fin de curso en marzo, como para arrancar el año así con todo y bueno, en el curso tienen maquillaje, tienen fotografía, tienen nutrición, todo un asesoramiento de nutrición, aprenden a desfilar diferentes prendas y bueno, algunas otras cositas más que se pueden comunicar con nosotros o con la producción de Deluxe que ahí también van a poder saber bien de qué se trata el curso. También tenemos el de los varones, que también se inicia en verano, así que comentanos un poquito de eso que lo voy a estar dando yo, pero pasame el chivo vos. Hacemos como el autobombo, tipo con Jao, tipo Moria, hacemos autobombo. Jao va a estar haciendo los cursos encargados de la parte masculina, sin más decir, excelente profesor para mí, así que va a estar representando la parte masculina de lo que es Lola Unkeler Producciones. A vos me preguntabas recién cuáles son las posibilidades que se abren. Siempre las posibilidades son infinitas y creo que está en uno también buscarlo, porque a veces que quedamos en esto de, bueno, ¿y ahora qué hago? Y que quedo así como... Como que me llamen y no está bueno eso, tenés que salir a buscar, tenés que tener una idea de dónde salir a buscar eso. Exactamente, por suerte, bueno, vos sabés que nosotros tenemos, gestionamos trabajo, producimos, entonces le generamos trabajo a la modelo también, eso es muy bueno. Hay cosas que dependen siempre del cliente, pero siempre, vos sabés que en nuestro grupo le generamos trabajo a muchas modelos porque estamos o con el programa, pasando modas en el programa, o generando desfiles, o generando cursos para hacer desfiles, o generando desfiles también ahora en verano, como van a haber varios desfiles, y esos son puertas que se abren también para que los vean otras personas. Y hay algo que yo quiero rescatar que es fundamental, uno tiene que estar preparado, pero además de estar preparado tiene que tener material de trabajo. Vos sabés muy bien que sin material fotográfico la modelo también es muy difícil venderla y es como que esa parte profesional queda un poco renegada siempre. Así que apuntamos al profesionalismo total, estamos con una página que se llama LH Modelos, y que ahí estamos subiendo las fotos de todas nuestras modelos. Independientemente de que hoy termina un ciclo y comienza otro, este cierre de desfiles, fin de curso, es en conjunto con Cool People, que lo habíamos empezado hace tres meses, y bueno, de acá más sigue otro camino, casi el mismo, pero bueno, me quedo así como media sola.